El índice de precio de consumo bajó un 0,9% en julio en relación al mes anterior y recortó tres décimas en tasa interanual, hasta el 0,6% según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. Con este retroceso de tres décimas, el IPC interanual regresa a los descensos después de que en julio repuntara seis décimas y rompiera así una racha de cuatro meses de caídas. Con el dato de julio, la inflación encadena cuatro meses en tasas negativas. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, disminuyó cuatro décimas hasta el 0,6%, lo que se sitúa más de un punto por encima de la IPC en general. Según ha explicado el INE, los índices de los grupos especiales de bienes y servicios COVID-19, que durante estos meses han mostrado la evolución de los productos más consumidos por los hogares durante la pandemia, se continúan publicando en el mes de julio para permitir analizar la situación tras la finalización del estado de alarma. Los precios de los productos del Grupo Especial Bienes COVID-19 registraron una tasa anual del 1,8% en julio, cinco décimas menos que el mes anterior. La variación anual de los servicios COVID disminuyó también cinco décimas hasta el menos 2,9%. Entre estos bienes y servicios destaca el comportamiento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual pasa del 2,8% en junio al 2,2% en julio, y de los servicios de telefonía y fax, que registra una variación anual del menos 0,6%, más de dos puntos por debajo del mes anterior. En el séptimo mes del año, el índice de precio de consumo armonizado situó su tasa interanual en el menos 0,7%, cuatro décimas por debajo de la del mes de junio.